Estamos en entrevista con Eugenia Rodríguez. Eugenia, ¿cómo estás? Estoy muy contenta que me hayas invitado a nuevo tu programa para que me dejas la entrevista. Gracias. La primera pregunta, ¿qué pensás sobre la enfermedad ébola? El ébola. Mira, niño, fíjate que yo padeco de ébola. ¿Y por qué decís eso, Eugenia? Porque no hay una noche que no esté ébola. Eugenia, ¿vos crees que las clases de etiqueta juegan un rol muy importante en las reinas de belleza? Pues creo que juegan un papel muy importante porque uno tiene que ser una damisela. Tiene que tener clases en todo momento. Eugenia, ¿vos sabés que las redes sociales ya forman parte de nuestra vida cotidiana? ¿Qué pensás de ellas? Bueno, yo pienso que las redes sociales, bueno, en lo personal, a mí me sirve para una cosa esencial. Que es mandarle indirecta a todas esas perras. ¿Y por qué eso de indirecta, Eugenia? ¿Por qué? Porque hay por qué ponerlas en su lugar. Porque me quieren copiar, quieren ser fabulosos como yo, pero nunca van a ser como yo. O sea, yo puse una foto que es algo como una pose original. Porque yo inventé esa pose. Y después mire con un montón de gatas con la misma pose que yo inventé. Yo inventé esa pose. Pone la foto, ahí yo salgo con esa pose. Yo inventé esa pose. Después vinieron un montón y me la copiaron. Es más, yo creo que hay chavales que están viendo este video. Y tienen una foto así que están con la misma pose ahí en Facebook. ¡Igualatas! Eugenia, vos me estabas comentando fuera de cámara que cuando tenías sobrepeso, hacías como, no sé, tenías tus técnicas para que las fotos no se notaran tanto. Pues sí, mira, uno siempre tiene que cuidar su imagen. Cuando yo tenía mis kilitos de más, pues tenía mis técnicas para salir más o menos de las fotos. Porque vos sabes que en las redes sociales uno tiene que aparentar lo que no es. Y pues ahorita te voy a dar los consejos por si estás con unos kilitos de más y quieres salir medio delgada en la foto. Aquí te tengo estos consejos. Bueno, esta primera foto que estamos viendo, esta técnica se llama Mi cara es bonita pero mi cuerpo es un misterio. Que consiste que te tomas una selfie así para arribita y pones la cámara para arribita que solo que salga tu carita bonita. Esta segunda técnica que estamos viendo en pantalla se llama Me dieron un golpe en el estómago o tengo gastritis. Que consiste en que te doblas así como estamos viendo en la imagen para que no se te mire pues el mondonguito, la lonja, etc. Y pues te miras súper nice haciendo eso. Y esta tercera técnica que es la más común es aguantar la respiración, niña. Así es. Tres segundos de aguantar la respiración. No importa, mijita, porque esa foto va a durar para siempre. Bueno, ahora vamos a ver esto. Si no implementas las técnicas y vos ya tenés tus fotos sin las poses necesarias para ocultar ese mondonguito, pues existe algo que se llama el photoshop. Aquí estamos viendo el antes y el después del photoshop. Aquí podemos mirar que cuando usas el photoshop, ahí parece que tenés una cinturita ahí de talilla, de un abejorro. Y aunque vos mires que en esa foto photoshoqueada se mire el fondo todo pandeado, nadie se va a dar cuenta, mijita. Te vas a ver como toda una talilla. ¿Y tu forma de ser ha cambiado desde la primera entrevista que te hicimos allá por el 2013? Pues ni mira, mijito, yo no he cambiado nada. Yo tengo mis mismos valores. Yo odio a la gente hipócrita, odio a la gente hipócrita y voy a seguir odiando a la gente hipócrita, ¿oíste? ¿Qué hace? ¿Qué me está? Y esta perra que no como se traiga a llamarme. ¡Aló, mijis! ¿Cómo estás? Tengo tiempo de no verte. ¿Tenemos que salir algún día? Sí, ay, gracias, sí, estoy aquí en una entrevista, o sea que yo soy famosa. Ay, sí, me saludas a tu mami. Sí, sí, adiós, pues. Me saludas a la p*** que te parió. ¿Están grabando eso? Yo no soy hipócrita, lo que yo soy es educada. Eugenia, en las redes sociales, aquí estamos viendo por Twitter que quieren que te hagamos una pregunta. Una pregunta un poco atrevida, pero la gente lo quiere. La pregunta es, Eugenia Rodríguez, ¿qué es lo que busca en un hombre Eugenia Rodríguez? Bueno, te voy a decir, mira, te voy a decir lo que yo busco. Lo que yo busco es que el hombre muestre interés. A las mujeres que me están viendo, ¿sabes cómo? Descubrir que el hombre tiene interés sobre vos. Una pregunta es necesaria. Lo único que le tenés que preguntar es, ¿Tenés carro, papito? Si te dice que no, no es lo suficientemente interesado en vos. Otra cosa, cuando te invite y quiera pagar la mitad de la cuenta, ¿sabes lo que significa eso? ¡Pobretón! Sí, un hombre tiene que gastar dinero para una mujer. Tiene que darle para las uñas, para que abraza el don y se haga el pelo, para los zapatos, para el bolso. O sea, un hombre tiene que soltar los reales para estar con una mujerón como yo. Eh, invertir dinero para estar con una mujer. Eh, como la prostitución. ¡Siguiente pregunta! Bueno, Eugenia, aquí la gente se está reportando por Twitter y ArrobaChiquitoSexy tiene una pregunta. ¿Quieres saber qué opinas de la pornografía? ¿De la pornografía? Dijiste. Que chanchado. Mira, yo tenía un exnovio. Exnovio porque ya lo corté porque degenerado era el código. Una vez que está al cuarto, estaba viendo pornografía. Eso es degenerado, eso que es malo. O sea, no tiene moral de generadencia, eso del sexo. No, no, no. Pornografía, no. Por cierto, se me vino la mente. ¿Ya viste que vamos a ver la película de Pinchicheo Grey? Ay, yo me muero por ese hombre. Quiero ir a verlo, esa película. Quiero ir a verla. Una vez mi mamá me dijo. Eugenia, bota el jugo de manzana ahí en la sala. Y yo le dije. No, mamá, es que estaba leyendo Pinchicheo Grey. Y pues sí, esa es mi opinión sobre la pornografía. Es un asco, es una degenerencia. No me gusta sucio. No, no. Yo no la consumo. ¿Cuál es el talento oculto de Eugenia Rodríguez? Bueno, aparte de hacer chacachaco buenísimo, a mí me gusta cantar, ¿sabes? Yo voy a los karaoke y ahí saco a mi cantante interior. Y yo voy con la mentalidad al karaoke. Mira, voy a pedir canciones que nadie canta en los karaoke. ¿Y cuáles canciones pedí? Bueno, ya, y me extraña eso porque no sé cuáles son. Yo soy muy original. Yo siempre pido a Te Quedo de Grande la Yegua, Cosas del Amor, Popurrí de Pandora. Y la más original de todas, que nadie canta en los karaoke. Hacer el amor con otro. Solo yo la canto. O sea, nunca he visto a nadie más cantar esa canción en un karaoke. Hacer el amor con ocho. No, no, no. Canto bien, ¿verdad? Eugenia, y aparte de cantar, le haces a la bailada. La pregunta es, ¿qué no bailo yo? Mira, yo bailo salsa casino, salsa discoteca, salsa bar y salsa karaoke. Gracias, Eugenia Rodríguez, por permitirnos hacerte esta entrevista una vez más con nosotros. ¿Algunas palabras que le querés dar a tu público o alguien? ¿Algunos saludos? Bueno, primeramente quiero agradecer a todos mis fans, a todos mis seguidores. Un saludo a la Chuchis, a la Melcollero. Y pues, también un mensaje a todos los haters. A todas las perras envidiosas. Primero superarme y primero conocerme antes de criticarme. Y un saludo también a vos, especialmente. ¿Vos sabés que tienes que todo el lado y vuelve a ir para la rapida? Soy una perra y con p***, soy un saludo jodido. ¡Vale, p***! ¡Soy peloma!